¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Spinecar.com! Yo soy Rataerte y hoy nos encontramos aquí en Switch Tour, un evento oficial de Nintendo que está recorriendo las ciudades de toda España. Vamos a verlo un poco y ahora nos vemos. El horario de este evento es de 6 de la tarde a 12 de la noche. Switch Tour está dividido en dos zonas. La primera zona que veis en pantalla, donde hay una carpa exclusiva para Nintendo Labo, una gran pantalla con juego cooperativo en Just Dance. Podemos también jugar a Super Mario Odyssey, Donkey Kong Tropical Freeze, Go Vacation, jugar a dobles a Mario Tennis Aces y además en Fenómeno de Masas, Fortnite. En la zona de arriba podemos jugar a Super Mario Tennis Aces y también jugar a Super Mario Tennis Aces. Podemos jugar multijugador local de hasta 8 personas, a Mario Kart 8 y Splatoon 2, además de muchos juegos como Kirby All Star Ollis, Poké Tournament de X, FIFA 18 y muchos más juegos. Bueno, hoy, como veis, hemos hecho una amiga y nos va a contestar a unas preguntas. ¿Qué te ha parecido el evento de Nintendo Switch Tour? Ay, me ha encantado, ¿eh? Sí, ¿y qué es lo que has jugado, qué has podido probar? Pues he estado jugando al Kirby, al Donkey Kong y al Nintendo Labo, el de la mochila de los robots. Sí, ¿y qué tal, Nintendo Labo? ¿Te pareció un producto bueno? Excelente, genial. Me lo voy a comprar. Sí, ¿tienes Nintendo Switch ya? ¿No tienes? ¿Te piensas comprar una después del evento? Sí, igual sí, me compro una. Sí. Bueno, no nos podemos despedir, sin que antes mando un saludo para el canal y te voy a cantar aquí algo. Sus, sus, suscríbete. Venga, vamos, suscríbete. Sus, 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 suscríbete. Y como vemos, la canción siempre gusta. Aquí vemos el hecho. Como veis, nuestra canción, nuestro baile tiene fans por todo el mundo. Sin más, nos despedimos desde Switch Tour. Son las 12 de la noche, ya terminado. No olvidéis compartir los vídeos, darle a like y suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.